Mañana termina la gira de Soy Rebelde Tour, que ha sido un exitazo en todos lados que se ha presentado. Marcó el reencuentro de este grupo, de esta telenovela que hizo historia RBD, Rebelde. Nos encontramos con Cristian Chávez, uno de los integrantes de esta agrupación, que en cada presentación dio muchísimo de qué hablar. Escuchemos. Cuando decidí dejar de gustarle a todo el mundo y querer ser monedita de oro, pues fue cuando realmente sentí esta libertad y me sentí bien. Y la verdad es que la respuesta del público ha sido maravillosa. La verdad es que yo en ningún momento lo hice con una intención de provocar ni de hacer enojar a nadie. Obviamente para mí es una interpretación de mi mexicanidad y punto, ¿no? Pero pues hay gente que de pronto le molestan ciertas cosas, pero yo creo que como dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y yo soy un artista y no es como que estoy vendiéndome como si fuera un charro o como si fuera en una competencia o algo así. Sabes que el Estadio Azteca para nosotros representa muchísimo y poder estar ahí cerrando esta gira es para nosotros maravilloso. Fíjate, yo estuve en el primer concierto que hicieron en México y estuve cuando él sale vestido de charro, rosado. Y sí te puedo decir que había gente aplaudiéndole, gente que en ese momento sentó y lo criticó. No fue el momento más aplaudido de la noche, pero pues al final del día, mientras él no le haga daño a nadie, no ataque a nadie, pues puede vestirse como quiera, que haga lo que quiera. Es que volvemos a lo mismo. ¿Por qué tenemos que decir que los colores le pertenecen a alguien? ¿Por qué entonces ella no debería de vestirse de azul? El azul es mío, porque yo soy el príncipe azul. El azul es de niños. Y si se pone un traje de charra, que no se lo vaya a poner azul. Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Pero te digo, al final del día que él, él dio un mensaje muy importante y él dijo, desde que dejé de ser monedita de oro y fui yo mismo, logré ser feliz. Perfecto, que sea feliz. Es lo que todos deseamos para todo el mundo. Mientras no le hagas daño a nadie. Mientras no le hagas daño a nadie. Exactamente. Así es. Exactamente.